Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, Siempre fiel a su promesa, por los ojos ya regresa, Vede ya, veda el Señor, la luz de la tumba triste, De inmortalidad nos viste, si vendrá, oh, si vendrá. El reino volcán muriendo, Dios tu vida bendiciendo, Viene ya, restandeciente, en las nubes imponente, Vende ya, veda el Señor, vende ya, venida en gloria, Coronado de victoria, si vendrá, oh, si vendrá. Las espinas de despecho, rayos rojos se han hecho, Y la carne se ha vuelto, rey Dios, centro de su imperio, Vende ya, veda el Señor, Siguen y ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos, Si vendrá, oh, si vendrá. Ay, de aquel que me haya ido, a Jesús me he recibido, Rupa santa regalada, para dudas abonadas, Rupa santa regalada, vende ya, veda el Señor, Vende ya, veda el Señor, al encuentro del Esposo, Es el día más dichoso, si vendrá, oh, si vendrá. Gracias por ver el video